Quiroga, bueno Patricia, vienen con una respuesta positiva a la última propuesta, hoy le ponen punto final a esta paritaria. Bueno, nosotros hemos bajado las bases, los afiliados han completado el mandato, hemos tomado la opinión de todos, pero únicamente a través del plenario se decidió que se iba a contabilizar los votos de los afiliados. Así es que bueno, acá tenemos ya los resultados, todavía no los abro, los tengo en un sobre, así es que bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Tiene la sorpresa, ¿eh? Sí, ya, pero ahora está bien firmado y sellado ya por la comisión. ¿Usted está consciente de que si no se resuelve ahora, acá se termina todo, según lo que habría dicho el gobierno? Sí, eso nos dijeron ya en la última paritaria cuando vinimos, ya quedó establecido así. Pero cuando los docentes empezaron a leer, ¿cuál fue la propuesta? ¿Cuál era la actitud de cada uno? Y era muy variado, por supuesto que dicen que es insuficiente, bueno ahora justamente con el tiempo que estamos viviendo, todo es insuficiente, pero bueno, era muy variado, así es que se los hemos explicado. Si bien es cierto que hemos tenido logros, por ejemplo, el logro de que ya no tenemos sumas fijas, antes en nuestro recibo teníamos sumas fijas, ahora ya todas son variables, significa que cada vez que aumente el índice automáticamente van a aumentar estas sumas. O sea, están en una posición que no admite ningún otro tipo de diálogo por lo que usted está diciendo, o sea, no, acá o se sume o no se quiere. Sí, eso es lo que quedó establecido ya en la paritaria cuando nos fuimos en la última, que era la última propuesta, si no volvíamos atrás al acta número 5, donde, bueno, por ejemplo, ahora se ha logrado también que todo nuestro sueldo sea remunerativo, que antes no lo teníamos, entonces sí, hoy nos dijo la ministra de Hacienda, o sea que si no se aceptaba volvíamos a lo del acta número 5. ¿En este caso con la situación de Ocampo, con la situación también de Karina Lobos, pasan a una comisión interdisciplinaria, qué nos puede comentar? Eso está en investigación y ya nosotros en nuestro estatuto prevé, tenemos una comisión de disciplina y eso está en investigación y bueno, ya veremos después qué pasa. Lo más importante es ahora los sueldos de nuestros docentes. ¿Esa fisura no trae consecuencias con el resultado de la paritaria? No, 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 en absoluto, nosotros lo que venimos, o sea, tenemos bien en claro que cada vez cuando hemos asumido, primero están los docentes y lo que sucede internamente en UDAP, queda en UDAP, por supuesto que hay algo, o sea, no trabajas bien, pero bueno, lo pudimos, como les digo, el primer objetivo, el principal objetivo son los docentes, entonces ahora estamos para trabajar con ellos. ¿Por qué la decisión de los no afiliados? La verdad es que hemos estado hablando todo este fin de semana con ellos, hace ya dos meses que estamos en UDAP, les dijimos que se tenían que afiliar, que tenían que tener representantes de sus escuelas, esto lo venimos diciendo desde que estábamos en la propuesta y cuando comenzamos esto de las elecciones, que debemos pelearla acá desde adentro. Los hemos escuchado, esta propuesta que tenemos y que se ha armado acá en paritarias ha salido de la voz de todos los docentes y como les digo, en el plenario salió, yo en el plenario quiero eso también que quede claro, yo no mociono ni tengo voto, eso salió de los mismos delegados escolares donde dijeron que ya era hora de escuchar a los afiliados. En caso de no haber una medida o por lo menos un acuerdo entre las partes, otros gremios manifestaron que habrá paro en UDAP, ¿qué pasará con esta situación? Eso lo deciden los delegados escolares, nosotros tenemos un plenario y bueno, mañana justamente tenemos el plenario para ver qué es lo que se ha decidido acá y qué acciones vamos a seguir. Pero, ¿es decir que acá ustedes no van a decir ni sí ni no? No, no, hoy yo tengo la respuesta. De acuerdo a lo que sale de acá, mañana nos juntamos en plenario y de ahí vamos a decidir si se terminó la paritaria. ¿Habría algún acuerdo o al menos la posición de los docentes en general? Como les digo, no lo quería abrir, quiero abrirlo acá adentro a ver qué es lo que sucede, porque hasta último momento hemos estado recibiendo los mandatos nosotros de zonas alejadas, entonces por eso nos debíamos, debíamos esperar. Pero ¿nos llama la atención esto de por qué lo trae cerrado, no lo ha revisado antes? Digo, usted es la secretaria general. No, porque ahora, sí, yo soy la secretaria general, pero no es, o sea, ¿qué es lo que pasó la otra vez? Eso lo maneja Gremial, con una comisión, nosotros tenemos un gremial y tenemos una comisión. Y después ahora encima han colocado, hemos colocado, ahora sí de mi confianza, una comisión que sea veedora para que esto no vuelva a ocurrir lo que había ocurrido anteriormente. Pasó exactamente lo mismo, yo no sabía hasta que me entregan el sobre y lo abro acá. ¿Esta instancia de Gremial hoy está céfala en el sindicato? ¿Cómo se está disponiendo en la práctica? No, 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 sigue Carina Lobos hasta, sí, sigue Carina Lobos, por supuesto, no. Pero con un control por sobre ella. Sí, ahora tuvimos, nosotros tuvimos ahora, salió en plenario también una moción que querían una comisión para controlar que todo esto se hiciera exactamente bien y que no hubieran errores. ¿Quién informa parte de esta junta evaluadora o de esta comisión veedora? Fue una de las chicas, una delegada y dos chicas del secretariado. ¿No habrá problemas en este caso con que ustedes den la respuesta con los tiempos, digamos, en este caso por la liquidación que esperan desde el Ministerio de Hacienda? Justamente por eso hoy la Ministra de Hacienda nos esperó hasta las 12 para que, para poder, si traemos una aceptación, se va a liquidar y vamos a cobrar este mes. Ahora, si no trae la aceptación y continuamos, recién se va a liquidar el aumento para el primero de septiembre. ¿Gremial y adjunto van a participar hoy de la reunión con ustedes? No, Gremial no vino nunca y adjunto no sé si estará. Bien, está ahí Patricia Quiroga.